Y ahora, información de último minuto, nos unimos a esta hora a la actividad presidencial con el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde. Tenga todas y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la celebración del Día Nacional del Médico Integral Comunitario y graduación de nuevos profesionales de la salud. Proyección de video institucional, formación de médicos en batalla universitaria por la salud. Hemos decidido que en Venezuela se celebre el Día del Médico Integral Comunitario, el Día de la Medicina Integral Comunitaria. En honor al Che que vive hoy, en ustedes, médicos del pueblo, médicos de la revolución, soldados de la vida, soldados del amor. El médico debe ir entonces al centro de su nuevo trabajo, que es el hombre dentro de la masa, el hombre dentro de la colectividad. La razón de ser de la medicina integral comunitaria, ir al ser humano allí, ese debe ser el centro de su trabajo, del trabajador médico, del médico integral comunitario. ¡Felicidades a todos y a todas! ¡Que viva la Medicina Integral Comunitaria! El Día de la Medicina Integral Comunitaria, el Día del Médico y la Médica Integral Comunitaria. Hubiera sido imposible vivirlo si en Venezuela no hubiera una revolución bolivariana, socialista, cristiana, humanista. No hubiera nacido barrio adentro. Aquellos que van a dar amor, salud, conocimiento, calidad humana, calidad de vida a miles y a miles de hombres y mujeres en sus hogares. Que jamás en la vida tuvieron una mano, una palabra, un trato de afecto, de amor, de cercanía. Desarrollando y aplicando el método clínico que ustedes han aprendido. Pero además el concepto lleva el carácter solidario, humanista, gratuito, universal y socialista. Ese es el carácter de nuestro sistema público en proceso avanzado de construcción y en vías de consolidación. ¡Que vivan los médicos y las médicas de la patria! ¡Viva la Patria! Solicitud de conferimiento de títulos, médicos integrales comunitarios, por el graduado Simón Jesús Ruiz Rondón, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Cumplidos como han sido los requisitos legales y académicos establecidos por la República a través de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Rafael Chávez Frías. Solicito de usted, se sirva conferirnos los títulos de médicos y médicas integrales comunitarios, técnicos superiores en radioimaginología, especialistas en medicina general integral y especialistas en patología forense. Con la autoridad que me da la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el marco jurídico que regula la educación universitaria y de altos estudios en Venezuela, les concedo el título de médicos y médicas integrales comunitarios a 2.040 nuevos profesionales, el título de técnico superior universitario en radioimaginología a 66 nuevos profesionales, el título de especialistas en medicina general integral a 1.301 nuevos médicos y médicas y el título de especialistas en patología forense a 25 nuevos profesionales para un total de 3.432 nuevos profesionales de la salud. Los felicito, los felicito, concedido. Vayan a dar salud al pueblo, amor con lealtad, con amor, con desprendimiento y lleven en su espíritu el espíritu del doctor José Gregorio Hernández y lleven en su moral, la moral del gran jefe revolucionario Ernesto Che Guevara. Adelante al combate, a la batalla y a la victoria de la salud y de la vida. Gracias. Palabras de Mayer Astrid Belandria Flores en representación de los graduandos. Buenas tardes. Permiso para quitarme el tapabocas. Primeramente, le damos gracias a Dios por permitirnos estar presentes aquí el día de hoy. Saludamos cordialmente a las autoridades presentes. Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Aristóbulo Isturi, vicepresidente sectorial del socialismo social y territorial. Y ministro del Poder Popular para la Educación. César Trumpi, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Es un honor para mí poder dirigirme a usted, presidente, para extender nuestro agradecimiento al tenernos presente en estos momentos de lucha que vive nuestro país y otorgarnos nuestros títulos de médico integral comunitario. Tomamos en este día tan especial parte del discurso del doctor Ernesto Guevara, enmarcado en su altruismo, en su labor médica y revolucionaria, del anhelo de libertad de todos los pueblos del mundo, de la vigencia de su acción solidaria, valor que hoy retoma aún más sentido en tiempos de pandemia, cuando la solidaridad y la conciencia han sido capaces de frenar el tsunami viral que se nos venía, si no fuera por las medidas oportunas que es de la dirección de la revolución y la disposición de un ejército de batas blancas, consciente del momento histórico al que nos tocó hacer frente en estos momentos. No es posible dejar destacar el compromiso en la labor humana, la entrega desinteresada de todos estos hombres y mujeres que un día decidimos dejar nuestra zona de confort para dedicarnos exclusivamente a entender la salud desde el hecho social, desde la colectividad, desde el originario, con las diferencias que nos marcan desde el territorio, pero que nos unen en una misma idea, la cual es generar la mayor suma de felicidad posible para sumar a un programa de formación que llama a trabajar día y noche, casa a casa, en lo más remoto del país, incluso priorizando nuestra vocación por encima de nuestras familias, que con paciencia y con mucho cariño esperan que regresemos a casa para ser las madres, los padres, las hijas, los hijos, los esposos y las esposas, que también ahora tendrán el honor de llamarse médicos. Nosotros hemos demostrado con hecho nuestra entrega absoluta a nuestra profesión desde lo comunitario, en la JASIC, al igual que en los hospitales de todo el territorio nacional, que han dado respuesta oportuna a todos nuestros compatriotas afectados por el COVID-19. Recordando con profundo pesar que muchos de los nuestros han caído en combate por ese mismo amor patrio, acudiendo al llamado del pueblo, entendiendo que los anhelos de contar con mejores condiciones son válidas para todos, pero sin desconocer que si no somos todos quienes levantamos la patria, nadie lo hará por nosotros. No hay mejor manera de hacer honor a nuestro gigante y a la medicina interna comunitaria que hacer nuestra labor comunitaria, asistencial, preventiva, curativa. Déjeme decirle, presidente, que hoy más que nunca cuenta con este ejército de batas blancas para cumplir el legado que dos gigantes pactaron, como lo son el comandante Hugo Chávez Frías y el comandante Fidel Castro Ruz, quienes confiaron en nosotros para cuidar la salud no solo del pueblo venezolano, sino de América Latina y el mundo. Hoy asumimos estar al frente de cada una de las políticas que desde la Ejecutiva Nacional se generen para garantizar el acceso a los servicios de salud y la atención del pueblo, que hoy requiere más que nunca nuestra atención y un sistema público de salud que atiende a sus necesidades. Nos mantenemos en pie de lucha para defender esta trinchera de salud a pesar de estar en medio de una guerra económica desmedida que pretende desmoralizar esta tropa formada para defender nuestro pueblo, que hoy más que nunca nos necesita. Chávez vive, la patria sigue. Calma y cordura, nervios de acero, que viven los médicos integrales comunitarios. Buenas tardes. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, excelente, contundente las palabras de esta muchacha, Mayer Astrid Belandria Flores. Tú eres prima de Cilia, ¿verdad? Porque tiene el segundo apellido Flores. Tiene nacida en el año 1992. Con su permiso. 1992, muchachos, muchachas. El año de la resurrección bolivariana de Venezuela. El año del 4 de febrero. El año en que conocimos la palabra, el rostro, el mensaje de futuro de nuestro comandante Chávez. 28 años ya, Aristóbulo. Aristóbulo estaba en la primera línea de batalla. Le tocó dar a Aristóbulo aquel 4 de febrero el discurso de dignidad junto al expresidente Caldera. Fue ese día, ¿verdad, Aristóbulo? Fue el día del despertar nacional. El día de la resurrección del proyecto original de Bolívar. Y de ahí vienen ustedes. De 1992. Siempre lo recuerdo. Mayer Astrid Belandria Flores. Doctora Belandria. Y antes escuchamos al doctor Simón Jesús. Una guarada de nombre, pues. Tremendo compromiso. De los Valles del Tuy. Simón Jesús. Doctora Belandria, ¿usted de qué parte de Caracas es? De la parroquia Santa Rosalía. ¿Estás en tu parroquia ahora? Aquí. Y el doctor Simón Jesús Ruiz Rondón, de los Magallanes de Catia. Nació en el año 96. Nació en el Tuy, pero vive en los Magallanes de Catia. Son los hijos del pueblo. Que pueden estudiar medicina gratuita, de calidad, en las universidades públicas de Venezuela. Gracias a la revolución del comandante Hugo Chávez. A nuestra revolución del siglo XXI. Una carrera de medicina en Colombia. Te puede costar, por la medida baja, 200 mil dólares. Ministro de Educación, César Trompis, Educación Universitaria. Vicepresidente y Ministro de Educación, Profe Aristoblo. Por lo menos 200 mil dólares. Que solo lo pueden pagar la gente de muchos recursos, de mucho dinero. Uno que otro de los sectores populares logra por ahí una beca en Colombia, o en Estados Unidos, o en Chile. Los hijos del pueblo no pueden estudiar en las universidades. Y menos medicina. Y menos medicina. Puede ser que un hijo del pueblo consiga una beca, o lo que llaman un crédito universitario. Aristóbulo, tú lo sabes bien. Y cuando se gradúa, queda debiendo hasta el ojo de la cara para pagar el crédito. Y tiene que durar hasta 10 años pagando el crédito. Y venderle su alma al diablo en la medicina privada y hacer lo que sea para pagar el crédito por haber estudiado medicina. Ustedes, muchachos, que nacieron en la década de los 90, han estudiado medicina. Y hoy son doctores y doctoras de la República de manera gratuita. Con la máxima calidad mundial. Y ahora tienen garantizado, ahora tienen garantizado el estudio de las especialidades y posgrado Gratiñam. Y se tienen que comprometer y jurar conmigo, me tienen que jurar aquí. Que ustedes van a seguir preparándose. Porque necesitamos virólogos, infectólogos. Necesitamos especialistas en cuidados intensivos por decenas. Intensivistas, que lo llaman. Anestesiólogos, internistas, pediatras. Y en el campo de la pediatría, todas las especializaciones que hay. Cardiólogos, neurólogos. Necesitamos psiquiatras para atender a Ramos Alud y al G4RP. Aquí los invitamos. Invitados especiales, el G4RP. Aquí están, miren, yo los saludé al llegar. Todo el G4RP invitado a este acto de manera especial. Vamos a, miren, ahí están. El G4RP. Lo que queda de ellos, pues, es un chiste. Tengo que explicar que es un chiste. Ahí está Ramos Alud, pues. Guaidó. G4RP. Ustedes averiguan qué significa G4RP. ¿Verdad? Les dejo esa tarea. Y me escriben. Bueno, tienen que seguir estudiando. Es el compromiso. Estamos graduando hoy 2.040 médicos y médicas integrales comunitarios. Y 1.301 especialistas en medicina general integral. Todos ustedes tienen que seguir estudiando, preparándose, llevando adelante. Yo quiero anunciar, porque he tenido un empeño desde que asumí la presidencia, que me dejó el comandante Chávez. Y ustedes me eligieron. He tenido un empeño y he dado órdenes y órdenes para que ese empeño se cumpla. Yo quiero, además de los 50.000 médicos que hemos formado en esta etapa de la revolución, César Trompi, nosotros estamos formando en la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez. Varios miles. Mire, en las universidades públicas se forman otros miles. Pero yo quiero formar en la doctrina social de la medicina de José Gregorio Hernández, en la doctrina social de la medicina de Cristo Redentor, de la medicina integral comunitaria, y de allí todas sus especializaciones, yo quiero formar 200.000 nuevos médicos y médicas para Venezuela, para América Latina y para el mundo, si fuese necesario. 200.000. Y por eso anuncio el lanzamiento hoy, la activación de un plan especial. El plan nacional, 200.000 médicos y médicas, que va a llevar el nombre de José Gregorio Hernández. Donde 200.000 nuevos médicos y médicas vamos a fundar, a formar, a forjar, a preparar. Le dejo la tarea al doctor Carlos Alvarado, que nos está viendo. El doctor Carlos Alvarado se está recuperando del COVID-19. Ya casi le hicieron la prueba de PCR hoy. Debe salir negativa hoy. Doctor Carlos Alvarado está en la videoconferencia. Claro, él no tuvo la suerte de Donald Trump, que le duró tres días el coronavirus. A la única persona en el mundo que le ha durado tres días, a Donald Trump y a Álvaro Uribe Vélez. Las únicas dos personas en el mundo que al tercer día se curaron. Qué cosa, ¿verdad? No sean mal pensados ustedes. Carlos Alvarado, bueno, de estar en la batalla, adquirió el COVID-19. Ahí está Carlos. Un aplauso al doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular y rector de la Universidad de la Ciencia y la Salud. 200.000. Estamos en el año 20, ¿verdad? A mí en este periodo de gobierno me toca todavía, el año 2020 es lo que me queda, todavía me toca gobernar 2021, 2022, 2023, 2024. Por lo menos de este periodo. No sé hacia el futuro. Ese es otro tema. Cuatro años. Y yo quiero que en estos cuatro años, doctor Carlos Alvarado, por favor, usted me lo garantiza. Profesor César Trompi, lo dejo en tus manos, en tu fuerza revolucionaria, y al gran supervisor, al profesor Aristóbulo, lo dejo en sus manos, por favor. Es una tarea presidencial. Es una tarea ultra especial. Es la tarea de las tareas. Yo se los pido de corazón. En cuatro años vamos a graduar 200.000 médicos. Perdón. En cuatro años vamos a incorporar, rectifico y aclaro, este plan es para incorporar en cuatro años, 200.000 estudiantes de medicina nuevos. Quiere decir 50.000 estudiantes por año. Es una exigencia que hago. ¿Cuántos estudiantes incorporamos este año en el programa de la OXU, que se incorporaron a nivel universitario? ¿Cuántos? Estudiantes, en general. Quiero que alguien me ayude. Un matemático como Escalona o Marquez. Dime el número exacto de estudiantes a nivel general, por favor, César Trompi, para que el pueblo lo escuche, por favor. ¿Cuántos? Hay tres millones, dime el número general. El número general de estudiantes universitarios en el país actualmente son tres millones 145.000 estudiantes. Lo anotaron. ¿Cuántos estudiantes se incorporaron? Bachilleres con cupo, que salieron de quinto año y ahora son universitarios. Están empezando las clases ahora. Hemos asignado a través del Sistema Nacional de Ingresos... OXU, correcto. ...de la OXU 319.000 cupos. Toma ese dato, 319.000 cupos. ¿Y cuántos cupos en medicina? El total de cupos de medicina de este año fueron 14.400 cupos. ¿Te das cuenta, Aristóbulo? ¿Ah? ¿Se dan cuenta ustedes, muchachos? Y yo vengo bregando. Yo quiero que ustedes vean el drama de la burocracia. El drama del minimalismo. ¿Tú sabes qué es el minimalismo, César Trompi? Sí, señor presidente. ¿Tú sabes qué es el minimalismo, compañero Carlos Alvarado, doctor Carlos Alvarado? El minimalismo, el minimalismo es hacer menos de lo mínimo. Hay gente que tiene una responsabilidad y usted le pregunta, ¿cómo van las cosas? Sin novedad, te dicen. No hay problema. ¿Cómo es que dicen también? Hay una forma de decirlo. Está listo. ¿Ah? Está listo. Eso está listo, jefe. Eso está listo, jefe. Hacen lo mínimo. No tratan de hacer lo máximo. Del 1 al 10 hacen 5. Y están contentos. Cuando una revolución del 1 al 10 hay que hacer 15 o 20. Pero hay gente que no hace ni lo mínimo. Sácame el porcentaje de cuántos médicos. Ahí está. Es responsabilidad nuestra, Trompi. Es tu responsabilidad, Trompi. Es tu responsabilidad, Alvarado. Es tu responsabilidad, Aristóbulo. Asuma su responsabilidad. De que entre la exigencia que he hecho durante años, de aumentar los cupos a 30.000, a 40.000, a 50.000, para graduar médicos especialistas y para fortalecer el sistema público de salud, lo que hemos hecho es decrecer el número de cupos. Es su responsabilidad, ministro. Pero esto lo vamos a corregir ya. Ahora, ustedes me abren los cupos, me crean las condiciones, me piden los recursos, pero nosotros vamos, vamos a incorporar por lo menos a 36.000 nuevos estudiantes de medicina en este curso escolar para llegar mínimo a 50.000 nuevos estudiantes que vayan a ser 50.000 nuevos graduando en el año 2026. Esto se entiende, ¿verdad, muchachos? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Se puede. ¿Ah? Es una tarea de inmediato. Fíjense ustedes. Siendo prioridad establecida por el Jefe de Estado, aprobada por el Plan de la Patria 2025, nada más han incorporado el 4% para los estudios de medicina. Eso es una bofetada. Una bofetada al sistema público, a las órdenes que he dado. Es una bofetada. ¿Qué respuesta me puedes dar tú, César Trump, ministro de Educación Universitaria? Bueno, presidente, yo creo que la indicación que nos está dando actualmente permite ampliar responsablemente el cupo de medicina adentro de las universidades que venían acreditando tanto la medicina integral comunitaria como los médicos cirujanos. Dentro de la doctrina de José Gregorio Hernández, como usted lo ha visto, la Universidad de la Ciencia de la Salud va a tener un papel rector en este plan. Actualmente, solo en el primer llamado que usted está haciendo, ya podríamos contar con unos primeros 20.000 jóvenes que habían manifestado el deseo de estudiar medicina y no fueron asignados a medicina en el Sistema Nacional de Ingresos. Lo que significa que llegaríamos a un esfuerzo de los próximos 16.000 que cubrirían esta demanda que usted está abriendo, esta oportunidad que usted está abriendo para el estudio de la medicina. Entonces, algo está funcionando mal en el Sistema Nacional de Ingresos. Puro buchipluma. Puro coético. Eso está funcionando muy bien. 400.000 cupos, pero no están en las prioridades de la República. No están en las prioridades de la República. Las prioridades de la República es la salud pública, la educación pública, la producción de alimentos, la producción de medicina, la producción de los energéticos. Las prioridades de la República están en el desarrollo industrial, en el desarrollo de la ciencia, la innovación, la tecnología, en el desarrollo de los sistemas de vivienda. Ahí están las prioridades de la República. En la economía real, en la sociedad real, en la solución de los problemas del pueblo. Ahí están las prioridades. Vamos a seguir formando administradores y abogados. Yo respeto, respeto totalmente, los respeto, los admiro a veces. Pero vamos a seguir formando 100.000 administradores por año, 100.000 abogados por año. ¿Para qué tanto abogado? Cuando necesitamos médicos, médicas, enfermeros, bioanalistas, virólogos, infectólogos. Con esta tremenda pandemia nos dimos cuenta de los déficits que tenemos en infectólogos, en virólogos. Necesitamos biólogos, químicos, de alto nivel, científicos. Y necesitamos especialistas en la producción de alimentos, Aristóbulo, en la producción de semilla nacional, en la reparación de las maquinarias, en la construcción de las maquinarias. Expertos, ahí están las prioridades del plan de la patria. Entonces yo pregunto, si ahí están las prioridades del país, si ahí están las prioridades del plan de la patria, si el comandante Chávez estuvo por años diciéndolo, si yo desde el primer día que asumí la presidencia en el 2013 lo vengo diciendo, ¿por qué el sistema de captación universitaria, ¿cómo es que lo llaman? Porque el sistema de asignación universitaria va por otro lado y el país va por otro. ¿Por qué? Revisa y me volteas como una media ese sistema y lo pones al servicio de las necesidades del pueblo y que se abran las universidades a las carreras y necesidades que tiene el país. Se me reclamo el día de hoy porque el tiempo pasa, como dice la canción, el tiempo pasa y no podemos perderlo, no podemos perderlo. Tenemos que concentrarnos. Una revolución es la manera de hacer posible lo que hoy parece imposible. Nosotros no somos simplemente un gobierno, un gobiernito, nosotros somos una revolución en el poder político y bastante acostado defender la patria para hacer imposible lo que parece imposible. Vamos a darle duro, pues, a trabajar. Valga esta reflexión, valga esta crítica pública, valga esta autocrítica pública, valga esta exigencia máxima. Hoy, en el día que estamos celebrando la medicina integral comunitaria y estamos graduando a médicos y a médicas. de todo el país. Es posible, mire, allá veo a Tibisay Lucena, saludo a Tibisay, flamante rectora, flamante rectora de la Universidad de las Artes, me alegra mucho verte. Tibisay, que Dios te bendiga. Allá veo a Sandra Oblitas, flamante rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, UUVB, UUVB. Vamos directo donde está Alfred Nazaret Ñáñez, mejor conocido como el poeta Freddy Ñáñez. Él está ya con Sandra Oblitas, rectora de la UUVB, y con un equipo de trabajo en la sede del canal Vive TV, para que me den los resultados de este encuentro nacional de experiencia sobre teleeducación, redes sociales y pandemia. Adelante, Alfred Nazaret Ñáñez. Presidente, cordial saludo. Permítame antes felicitar a los muchachos y las muchachas que hoy se están graduando de médicos integrales comunitarios, que tienen además por delante un país, unas comunidades que les van a enseñar además profundamente de estas prioridades que usted habla y de cómo podemos nosotros curar la peor de las enfermedades, que es la exclusión. Así que, que viva Barrio Adentro y todo este sistema de salud que hoy está dando grandes frutos con estudiantes que se están formando para la batalla. Nosotros también, presidente, haciendo la tarea, estuvimos en septiembre en un encuentro para analizar prospectivas de la educación a distancia ya en vista del inicio de clases de las universidades. Estuvimos analizando con distintos expertos, rectores, rectoras de las universidades, académicos, pensadores, y por supuesto el equipo de periodistas y de productores de televisión de cómo encajar y dar un producto inmediato de calidad para allanar estas necesidades en pandemia y también más allá de la pandemia, puesto que analizamos que las nuevas tecnologías y la televisión también pueden además democratizar aún más el tema del acceso a las universidades y el acceso al conocimiento y nos empezamos a preparar junto con el Ministerio de Educación Universitaria para construir una parrilla en Vive Televisión donde además de acceder a programas de calidad que transmitan conocimientos, estos conocimientos puedan ser también certificados por las distintas universidades, así que se plantearon una cantidad de seminarios, de cátedras y también de materias que pudieran estarse dando directamente por Vive Televisión, pero para ir a lo concreto, Presidente, ya acordamos junto con el Ministerio de Educación Universitaria de empezar el próximo lunes con el programa de iniciación universitaria a través de Vive Televisión que va a tener un impacto muy importante puesto que vamos a ganar tiempo y experiencia en esta nueva aventura que significa llevar educación a través de la televisión, pero quisiera darle la palabra a la Viceministra Marinela Vargas que va a hablar un poco más de este Congreso, de las experiencias que surgieron allí y de lo que vamos a hacer en conjunto. Adelante, Viceministra. Saludos, Presidente. Bueno, nos encontramos acá y un poco el encuentro que acaba de mencionar el Ministro Ñañez permitió las acciones que lleva el Ministerio de Educación Universitaria en cuanto al marco del Plan Universidad en Casa fortalecer el apoyo desde la teleclase a lo que es el Plan Universidad en Casa y la prosecución académica de nuestros estudiantes de todas las universidades. En el caso que nos encontramos en este espacio es donde podemos visibilizar el esfuerzo entre el Ministerio de Comunicaciones e Información y el Ministerio de Educación Universitaria que permite presentar el primer programa de televisión donde el programa de iniciación universitaria que es ese espacio o el inicio donde los estudiantes pueden fortalecer sus conocimientos a fin de iniciar sus estudios. este espacio este programa televisión esta teleclase está dirigido para 76 mil estudiantes que inician sus estudios en nuestras universidades tanto en la Universidad Bolivariana de Venezuela como 26 universidades politécnicas territoriales y la Misión Sucre. Esto nos da un gran apoyo y es resultado de todas esas experiencias docentes durante el Plan Universidad en Casa en el marco de la pandemia que han permitido desde las redes sociales desde toda la experiencia de la educación a distancia fortalecerse en la teleclase es por ello que nos acompaña también la rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela Sandra Oblitas que también es parte del equipo conjunto para el diseño de este programa de televisión de esta teleclase que además es uno de los tantos que acaba de mencionar el ministro Ñañez que fortalecerá y apoyará la prosecución de nuestros estudiantes. Gracias viceministra un saludo presidente efectivamente nos encontramos en este espacio desde donde será transmitido permiso para quitarme el tapabocas perdón desde donde será transmitido el primer programa de televisión universitaria en Venezuela este programa está previsto presidente para ser transmitido en el marco del calendario académico eso quiere decir 12 semanas y 60 clases una clase por día y las hemos estructurado en 5 ejes temáticos 5 áreas de conocimiento como por ejemplo pensamiento bolivariano Venezuela potencia productiva soberanía e identidad hemos estructurado también presidente nos ha parecido fundamental lo que tiene que ver con los conocimientos básicos que traen estas personas que se incorporan en la educación universitaria en términos de pensamiento lógico matemático y lenguaje lógico lenguaje y comunicación perdón así mismo también en el espíritu de lo que es la formación integral se está incorporando un área un módulo para lo que es cultura deporte y recreación de esta manera vamos a estar transmitiendo un programa de iniciación universitaria en el cual hemos homologado los contenidos de esta etapa de incorporación a la vida académica universitaria como se ha mencionado de la universidad bolivariana de venezuela de la misión sucre que como sabemos se acredita a través de 33 universidades nacionales y de las 26 universidades politécnicas territoriales atendiendo así 76 mil universitarios potencialmente este programa presidente va a salir por la señal de vive televisión tendrá una retransmisión diaria y luego se podrá ubicar en los distintos canales virtuales y redes sociales constituirá de esta manera una herramienta adicional tanto para estudiantes como docentes a efectos de integrar su proceso de formación y establecer mecanismos de comunicación establecer mecanismos también para la determinación de los aspectos a destacar en términos de evaluación una herramienta que se suma a las que ya fueron experimentadas y que fueron ampliamente ponderadas en las jornadas de teleeducación que hubo a finales del mes de septiembre así se cumple con el espíritu como hemos dicho de preservar el derecho a la salud y por supuesto también garantizar el derecho a la educación adelante presidente correcto utilizando todos los mecanismos vive TV tiene que ser el epicentro de una política renovadora e innovadora en el campo de la teleeducación por todas las redes sociales por las televisoras utilizando todos los mecanismos todos los mecanismos ahí están las misiones pues como nacieron las misiones Robinson 1 Robinson 2 Rivas Sucre utilizando las herramientas de su momento que era un VHS y una cinta y un televisor con eso Fidel y Chávez revolucionaron la educación masificaron la educación y lograron el milagro de la misión Robinson la alfabetización de todo un país el milagro de la misión Rivas darle la oportunidad de graduarse de bachiller a más de un millón mucho más y con la misión Sucre la belleza de llevar la educación universitaria a toda Venezuela hasta el último rincón así que la teleeducación y sobre todo en esta etapa fíjense ustedes ¿no? cuántas videoconferencias y cuántos sistemas de intercambio de educación se están dando es ahora nosotros estamos en educación a distancia la primaria ¿no? el liceo y la educación universitaria por la pandemia estamos en educación a distancia y eso está funcionando bastante bien viendo los contenidos los temas mandando las tareas bastante bien así que me parece que hay que meter los recursos al Frenazaret te encargo a ti al Frenazaret como el padre de la teleeducación por Vive TV te nombro padre y padrino de este proyecto y tú me pides a mí los recursos que necesites al Frenazaret para ampliar el ancho de banda aquí está Márquez el jefe de las telecomunicaciones del país el ministro de la presidencia ampliar el ancho de banda llevar el internet a todas las universidades liceos y escuelas eso va avanzando eso va avanzando he llamado que me ayuden las empresas privadas del país Movistar Digitel Telcel todavía existe era de mi época Movistar Digitel y Movilnet unidos para llevar el internet hasta la última escuela el último liceo la última universidad llevarlo a los hogares una revolución del internet que vaya acompañando la revolución educativa y cultural de Venezuela porque la pandemia va a tardar un tiempo todavía ustedes lo saben doctoras doctores la pandemia no se acaba mañana pasado mañana estamos cuidándonos con el 7 más 7 que va muy bien el 7 más 7 pero el tema educativo fíjense que donde iniciaron clases presenciales ustedes lo saben ¿verdad? donde iniciaron clases presenciales Aristóbulo tuvieron que suspenderla porque se empezaron a multiplicar los casos entre estudiantes y los estudiantes llevaban el virus a su casa bendito día feliz día el día que decidimos mantener las clases a distancia a través de teleeducación Alfred Nazaret ¿qué me puedes decir? ¿cómo sueñas tú los días y meses que están por venir? ¿cómo vamos a convertir a Vive TV en una tremenda multiplataforma de redes sociales para que le llegue a millones? ¿cómo vamos a hacer Alfred Nazaret? ¿qué has pensado tú? ¿qué necesitas de ayuda? adelante presidente bueno es una es una dicha realmente poder participar acá con la humildad pero con la voluntad decidida para crear una plataforma que democratice la educación porque así lo hemos visto no solo en términos de emergencia y de contingencia de la pandemia que también le estamos haciendo frente sino esta experiencia nos va a poder allanar el camino para democratizar aún más el conocimiento académico que la revolución hizo un esfuerzo extraordinario es una real épica lo que está sucediendo con los grupos universitarios que antes teníamos que pelearnos y que eran para algunos privilegiados por cierto quienes venían a estudiar medicina por lo general tenían una clase social privilegiada y eso se ha revertido ahora con las nuevas tecnologías no solo la pantalla de televisión que va a ser un contenedor importante y una fábrica de producción de audiovisuales de tutoriales y de programas y espacios para la formación académica sino también cómo conectarlo como usted lo ha dicho con el whatsapp con el telegram con el wechat y con todas las plataformas de redes sociales que hoy pueden estar al servicio del conocimiento de la formación y de la socialización en general de los valores culturales que tiene nuestro país como lo soñamos porque esto ha sido una cosa muy colectiva en realidad cuando convocamos este encuentro de experiencias íbamos con muchísima expectativa nosotros desde la visión de la televisión pero cuando nos encontramos con los desafíos y las demandas que tiene la educación formal en este caso universitaria empezamos a adaptar todo nuestro aparato tecnológico para que la forma y el contenido fuesen armónicos que de eso es que se trata no es de transformar las clases en un show de televisión sino es de mantener el rigor de la formación académica pero que además tenga estética que es algo que usted también ha reclamado muchísimo que tenga estética que sea agradable que sea dinámico pero que contenga lo necesario para una formación yo sueño presidente en lo particular con poder llevar a buen puerto hasta donde podamos y más esta aventura del saber que constituye una verdadera revolución en los métodos en las formas ya nosotros revolucionamos en el hecho de lo social en revertir esta pirámide que antes existía este filtro que antes existía social ya eso está revertido ahora lo que tenemos es que revolucionar y transformar y así como las redes sociales se han convertido en fábricas de rumores en fábricas de manipulación de la opinión pública en elementos para la agresión de países nosotros podemos incidir positivamente y convertirla en instrumentos para emancipar la conciencia y para crear conocimiento más allá así que asumimos el reto presidente lo vamos a hacer y como vamos a aprender haciéndolo como decía Simón Rodríguez con valentía y con un espíritu de aventura que siempre tenemos que tener todos los revolucionarios y las revolucionarias además me queda la tarea relativamente fácil porque estoy con gente verdaderamente valiosa que se toma esto muy en serio y que ha desarrollado contenidos que nos van a guiar a nosotros para que Vive Televisión tenga un nicho real y con esto cierro la idea presidente imagínese usted que cuando comience este programa de iniciación universitaria vamos a tener 76 mil personas que van a estar viendo ese programa en realidad va a ser así porque ese programa va a ser el instrumento de su propia formación y así pensamos que se va a multiplicar la grilla de Vive Televisión programas para enseñar a tocar música programas para conocer nuestra historia programas para la producción en agricultura urbana programas para la producción de cualquier tipo de bienes y servicios programas para la educación artística que van a tener un público que va a tener además la garantía de que ver ese programa de televisión los va a formar y los va a certificar en diferentes diplomados en diferentes cátedras y en diferentes carreras así que gracias presidente por esta oportunidad y vamos adelante pues aunque haya tempestad venceremos venceremos te puso poeta al final Alfred Nazaret aunque haya tempestad venceremos te entrego las aguas calmas para que navegues en aguas calmas Alfred Nazaret aquí tienes un super equipo tienes aquí a Jorge Márquez especialista con todo su equipo de Conatel tienes aquí a el ministro César Trompi que es tecnólogo y te presto a Capitán Escalona que ha hecho el milagro de Corazón Llanero ¿cómo te quedó el ojo con Corazón Llanero? ah no aguas talento juvenil de corazón hay que hacer un talento juvenil de las universidades Escalona de los muchachos y muchachas de las universidades es una belleza el canto el canto muy bien te felicito sigan adelante quiero resultados buenos resultados pensar en grande actuar en grande vivir en grande así debe ser la revolución ir por más construir en grande y sobre todo si es la educación y la cultura deben recordar ustedes Aristóbulo lo recuerda que el canal Vive TV no me lo quite vale el canal Vive TV fue una donación del comandante Fidel Castro Ruz a Venezuela todos los equipos cámaras transmisores todos los tenía listo él para un canal en Cuba y le dijo al comandante Hugo Chávez te regalo este canal para la cultura y la educación ¿qué te parece? todos esos equipos que tú tienes ahí los donó el comandante Fidel Castro Ruz para fundar Vive TV y que Vive TV fuera el canal de la cultura y la educación en Venezuela qué visión ¿verdad? bueno ha llegado la hora de que Vive TV se convierte en el gran canal de la cultura de la educación y de los nuevos valores de Venezuela de la nueva identidad venezolana y que llegue a millones a través del telefonito Whatsapp Instagram etcétera que llegue a millones a través de Youtube que llegue a millones a través de la multiplataforma que llegue a millones a través de la televisión te encargo a ti Alfred Nazaret tienes un super equipo es una tarea principal así como le he dicho a César Trompis es una tarea principal voltear como una media todo el sistema de ingreso universitario y poner las prioridades del desarrollo nacional en primer lugar la salud a ti te digo ponlo en tu agenda de todos los días y me reportas todos los días como va el sistema de la multiplataforma Vive TV para la educación y la cultura es la gran tarea que te doy no hagas más nada en tu vida Alfred Nazaret no hagas más nada en tu vida deja de estar tocando la guitarra todos los días en la noche recordando tus tiempos de rockero y ponte para esto ponte para esto bueno gracias muchas gracias Alfred Nazaret vámonos para donde el doctor Carlos Alvarado que nos tiene bonitas reflexiones cómo se siente cómo sigue cómo está la recuperación adelante doctor buenas tardes presidente de verdad bien contento una de las cosas que usted nos ha señalado con el tema de la pandemia y sus efectos ha sido acelerar procesos y definitivamente esto forma parte de una nueva normalidad haciendo actos de graduación por vía internet haciendo conferencias y además buscando alternativas de plataformas tecnológicas virtuales para el proceso de enseñanza esto realmente es un avance extraordinario para el sistema de formación nacional este empuje lo da la situación de pandemia usted lo ha dicho que hay que aprovechar estas situaciones para crecer y esto forma parte del crecimiento yo presidente me siento afortunadamente muy bien ya a 11 días que me diagnosticaron el coronavirus he tenido síntomas muy leves realmente estoy dentro de ese 85% de la población venezolana que está asintomático o con síntomas muy leves tuve pocos síntomas ya tengo 4 días asintomáticos el equipo médico que me ha venido atendiendo me dio de alta solo esperando que mi PCR salga negativa ojalá sea hoy una buena respuesta y tenga esa PCR negativa para incorporarme de lleno aunque he venido trabajando desde mi reposo y desde mi aislamiento desde mi recogimiento en el sitio donde me encuentro pues he venido trabajando pero me siento de verdad muy bien gracias al apoyo que me ha dado el equipo médico y a todo el tratamiento que hemos venido desarrollando en el caso mío para síntomas leves y me ha ido extraordinariamente bien con este tratamiento presidente tomando nota de sus instrucciones en relación con aumentar el número de ingresos y de egresos para medicina integral comunitaria creo que el impulso presidente que usted le da con sus palabras para nuestros bachilleres que se inscriban en el programa de medicina integral comunitaria es muy importante nuestro cupo está abierto sigue abierto podemos decir con certeza que todo el que quería estudiar medicina se pudo inscribir nos hizo falta y hay que ser autocrítico como usted se lo señala un poco más de promoción anteriormente hacíamos promoción en las escuelas en las aulas de bachillerato este año no fue posible por la situación de pandemia pero sí estamos en tiempo de aumentar la convocatoria para los estudios de medicina integral comunitaria hoy presidente está egresando la novena corte de médicos integrales comunitarios y la cuarta de la universidad de las ciencias de la salud que asume la conducción de este proceso en cuatro años presidente realmente ha sido extraordinario el crecimiento de la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez Frías con el apoyo y el impulso que usted le dio con la creación este sueño de Bolívar del comandante Chávez del comandante Fidel Castro pues se ha hecho realidad con la concreción de la creación de la universidad y ya en este corto tiempo tenemos más de 28 mil egresados médicos integrales comunitarios y tenemos en nuestra plantilla de formación de progrado un poco más de 28 mil estudiantes no solamente de medicina integral comunitaria sino de otros siete programas nacionales de formación enfermería fisioterapia terapia ocupacional odontología son 28 mil estudiantes de las carreras de la salud que están en este momento desarrollando sus actividades para complementar esos equipos básicos de salud que van a desarrollar su actividad en las comunidades siempre tenemos que recordar que esta universidad presidente es una universidad que nace desde la postulación de las personas desde sus comunidades con los comités de salud desde como decimos desde la comunidad para la comunidad y en la comunidad los estudios de medicina integral comunitaria se hacen en los consultorios populares en la cancha en la escuela en el casa a casa eso nos da una formación y una visión de la salud humanista de una visión de la salud de promoción y de prevención que es fundamental pero también nuestros estudiantes de medicina integral comunitaria van a las pasantías hospitalarias y eso también complementa su formación y hoy por hoy han sido la vanguardia de la atención de la pandemia a nivel nacional los estudiantes y los egresados de medicina integral comunitaria conjuntamente con la misión médica cubana y con un grupo de profesionales de la salud que se formaron en las universidades hegemónicas pero que apostaron por el país y apostaron por la salud de los venezolanos son los que han estado en la primera línea atendiendo a nuestros enfermos de COVID y a ellos quiero llevar mi agradecimiento Presidente antes de finalizar quiero felicitar a todos los egresados de esta promoción son 3.432 egresados 2.040 médicos y médicas integrales comunitarios 66 técnicos y técnicas de radio imaginología Presidente es la primera cohorte de egresados de TCU de la Universidad de Ciencias de la Salud 25 especialistas en patología forense y 1301 especialistas en medicina general integral vaya para ellos nuestra felicitación todos ellos están en este momento Presidente trabajando en el sistema público nacional de salud fortaleciendo en el sistema público nacional de salud también quiero informarle Presidente que ya tenemos 27 posgrados 27 posgrados programas nacionales de formación ampliada plenamente digamos funcionando están entre su primero y segundo año la mayoría de esos posgrados son de 3 años y pronto tendremos un buen número de egresados de nuestras especialidades dentro de la Universidad de Ciencia de la Salud entonces en 4 años de funcionamiento 8 programas nacionales de formación 27 programas nacionales de formación avanzada Presidente todavía hay muchísimas cosas que hacer y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para cumplir con la meta que usted nos está proponiendo gracias Presidente adelante bueno gracias gracias a ti doctor Carlos Alvarado egresado de la Universidad Central de Venezuela mi saludo a todos los médicos médicas profesionales y técnicos sanitarios del país vamos en esta batalla del COVID-19 contra la pandemia una batalla intensa tenemos el COVID-19 en Venezuela controlado nos preparamos para escenarios difíciles y afortunadamente hemos ido avanzando con los tratamientos aprobados por la Organización Mundial de la Salud y le garantizamos gratuitamente la atención médica y los tratamientos a todos los pacientes de COVID-19 en Venezuela único país del mundo junto a Cuba junto a Nicaragua junto al ALBA que garantizamos todos los tratamientos hasta los más caros un tratamiento que en el mundo te puede costar 30, 40 mil dólares aquí en Venezuela es gratuito y directo directo te llega ahí mismo los mejores tratamientos del mundo pero además tenemos avanzados tres investigaciones científicas de una medicina especial contra el coronavirus que ha dado muy buenos resultados que próximamente presentaremos esta medicina nos la trajo el gobernador Rafael Lacaba y los resultados de la investigación científica durante cuatro meses han sido extraordinarios en segundo lugar un antiviral hecho por mentes venezolanas que está dando resultados del 100% de salvación de vida un antiviral nuestro venezolano que se pone unas goticas debajo de la lengua cada cuatro horas un antiviral aquí lo tengo pero no lo quiero mostrar pásamelo para acá para ver que puedo mostrar este es el antiviral venezolano que está dando resultados milagrosos aquí lo tengo mira el antiviral las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández también las pruebas que tenemos durante tres meses es impresionante los resultados y en tercer lugar la ozonoterapia fuera de serie la ozonoterapia rectal y la ozonoterapia en vena intravenosa intramuscular bueno tenemos un estudio clínico con más de 600 casos y podemos decir que tenemos un 95% de salvación de vidas y de recuperación por ozonoterapia a los tratamientos aprobados por la organización mundial de la salud a los mejores tratamientos del mundo le hemos sumado estas tres medicinas estas tres terapias por eso es que en Venezuela estamos avanzando en salvar vidas de manera impresionante a la espera de la vacuna ya llegó la vacuna rusa está en estos días por llegar la vacuna china para la etapa número 3 de pruebas clínicas y yo he calculado que la etapa de vacunación masiva estará más o menos como para abril es mi cálculo ojalá ojalá pueda ser antes lo que si tiene seguridad toda Venezuela que cuando estén aprobadas las vacunas ya vamos a producirlas en Venezuela y las vamos a traer del mundo y vamos a vacunar a toda la población venezolana contra el coronavirus tengan esa seguridad muchachos y muchachas médicos y médicas graduandos graduandas bueno es así quiero proceder a juramentarlos como médicos de la república con su permiso levanten la mano del corazón compatriotas médicos y médicas integrales comunitarios que en el día de hoy se gradúan para el fortalecimiento del sistema público de salud juran ustedes delante de Dios juran ustedes delante de nuestro libertador Simón Bolívar juran ustedes delante de nuestro pueblo juran ustedes delante de nuestros padres y madres juran por sus viejos por sus viejos juran por nuestro comandante Hugo Chávez juran ustedes por la esperanza juran por sus hijos por sus hijas juran por el pasado por el presente y por el futuro no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas en el cumplimiento de la tarea sagrada de dedicarse por entero a la lucha por la salud integral de la familia venezolana la salud preventiva la salud con mística revolucionaria con espíritu socialista juran ustedes ponerse al servicio de la construcción de una patria nueva grande bonita socialista y saludable lo juran ustedes si así lo hicieren que Dios que nuestra patria y nuestro pueblo se los premien sino que se los exijan quedan ustedes investidos con los cargos de médicos y médicas de la república bolivariana de venezuela felicidades que Dios los bendiga que Dios bendiga a venezuela que viva el sistema público de salud que viva la medicina integral comunitaria hasta la victoria siempre venceremos gracias por su amable atención y asistencia muchas gracias ha concluido el acto fue la actividad presidencial del día de hoy graduación de médicos integrales comunitarios una corte que es la novena de la universidad de ciencias de la salud Hugo Chávez que ha incorporado el día de hoy a dos mil cuarenta médicos integrales comunitarios y de igual manera a más de mil doscientos médicos de diferentes especialidades para un total de tres mil trescientos cincuenta y cuatro ha dado la orden el jefe de estado de incorporar desde ahora a treinta y cuatro mil estudiantes que se suben a los catorce mil que ya han sido incorporados directamente por el sistema nacional de ingreso el cual ha solicitado sea reformado por completo para que en los próximos cuatro años se incorporen al menos doscientos mil ha llamado este plan José Gregorio Hernández y le ha pedido a todos la mayor voluntad para que se sumen más médicos que es la prioridad la salud el sistema público de salud es la prioridad de la república y al mismo tiempo ha orientado tres grandes elementos curativos y por ello Venezuela tiene hoy el noventa por ciento de recuperación en los casos de COVID-19 un antiviral realizado con manos venezolanas otro producto importado y de igual manera la ozonoterapia y finalmente le dio la orientación al ministro Freddy Ñáñez para que se incorpore a esta multiplataforma Vive Televisión los mejores elementos y se convierta realmente en la mejor teleeducación a distancia tomando en cuenta de que va a continuar la pandemia y Venezuela se seguirá curando bajo el esquema siete más siete fueron las orientaciones y la graduación el día de hoy celebrando una nueva jornada de los médicos integrales comunitarios al servicio de la república así despedimos esta información de último minuto feliz tarde para todos